Hola, te habla Paulino Vigil de Gracia, ginecólogo obstetra, especialista en medicina materno-fetal. Y vamos a comentar o hablar un poco sobre los errores posibles en una atención obstétrica. Vamos a compartir aquí la conferencia y ir hablando sobre cada uno de estos posibles errores durante la atención obstétrica. La atención obstétrica, que nos referimos a la atención antes del parto, durante el parto, o durante la cesárea, o posterior al nacimiento, es decir, en la etapa puerperal, siempre representa una incertidumbre. ¿Y por qué? Porque la verdad es que ni en el mejor hospital, ni con el mejor médico del mundo, nosotros podemos señalar la no existencia de errores. Siempre existe la posibilidad de errores o de malos resultados ligados a esta atención. Veamos algunos detalles para explicar esto. Por ejemplo, algunos errores pueden ser por determinar, que no los sabemos, otros no, pero en fin, siempre existe la posibilidad. Toda atención obstétrica lleva como objetivo mejores resultados maternos y perinatales. De hecho, eso es lo que buscamos con una atención obstétrica. Pero la atención obstétrica no garantiza la no existencia de malos resultados, incluso por errores. Pero errores que no necesariamente son del profesional, de la salud, de la institución, del equipo, puede ser también de la paciente, y lo vamos a ver. Entonces, no podemos garantizar siempre excelentes resultados, por más buenos médicos que seamos, y por más buena institución para la cual trabajamos. Siempre hay posibilidad de no obtener los resultados esperados o deseados. Entonces, las complicaciones obstétricas, por ejemplo, muertes maternas, mortalidad perinatal, ¿son iguales en primer mundo o tercer mundo? En tercer mundo, como en nuestro país, los hospitales públicos versus los hospitales privados son iguales, la respuesta es no. Hay mejores resultados en primer mundo y hay mejores resultados en hospitales privados que en hospitales públicos. Entonces, si hay algo que está ligado a la institución de salud, donde nos atendemos, al lugar donde nos atendemos. Los factores ligados a los malos resultados obstétricos son múltiples y pueden influir en forma individual o colectiva. Por ejemplo, factores asociados a la comunidad o a las propias personas, a las creencias. Factores asociados al personal que atiende, ahora sí, a nosotros. O factores ligados a la institución donde atiendo la paciente. Entre los afectados o asociados a la comunidad de las personas, podemos decir, por ejemplo, la existencia de instituciones de salud para atenderse y la aceptación obstétrica, sí o no, existen en la comunidad de las instituciones de salud. Los pacientes y la comunidad aceptan, porque las hay, que no las aceptan, esa atención obstétrica, ¿están de acuerdo con eso? ¿Existe un lugar donde la paciente pueda atender su control prenatal, su nacimiento, su parto, su cesárea? Sí o no. Eso habla de resultados en esa comunidad. Puede acudir en poco tiempo. Estamos atendiendo a una paciente en un buen hospital, pero la paciente vive en X lugar. A la hora que esta paciente esté en una labor de parto, esté en una complicación, tiene un hospital accesible en poco tiempo, todo eso puede generar malos resultados. de existir la institución y de existir la creencia o la disponibilidad de esa paciente o de esa embarazada, ¿realmente cree ella y acepta el control prenatal? Sí o no. Si lo acepta, genial, pero puede no aceptarlo o puede no estar de acuerdo o puede no estar convencida de la importancia y todo esto puede llevar a malos resultados. Hay embarazadas que sí están dispuestas al control prenatal. Sin embargo, creen y siguen creyendo en los consejos que le da la mamá, los familiares, los amigos y no necesariamente en los consejos que le da el profesional de la salud. Si uno puede estar convencido de estar haciendo un buen control prenatal, una buena atención, pero el paciente está siguiendo consejos de profesionales no capacitados para estar aquí. Que en ocasiones esos consejos no son los más adecuados y pueden generar resultados, insisto, adversos o no buenos. Entonces, acepta a tu paciente esa recomendación estos son factores que pueden resultar en errores durante la atención obstétrica y no necesariamente por nosotros. Ahora, factores asociados al personal de salud que atiende y aquí sí específicamente a la pregunta. Aquí la influencia del error compete directamente al profesional que está atendiendo el parto, el control prenatal, la cesárea, el puerperio. Por ejemplo, sobrecarga de trabajo, muchos pacientes que tienes que ver o muchas pacientes que tienes que atender. uso de equipos no actualizados, no adecuados, por ejemplo, ultrasonido, monitoreo fetal, ultrasonido con no adecuada resolución, monitoreo fetal, no adecuado, no a tiempo, no siempre disponible. El médico, el profesional de salud tiene el conocimiento adecuado o inadecuado de ese diagnóstico, de esa atención, le falta actualización, hay diagnóstico incorrecto, diagnóstico tardío, manejo inadecuado, manejo impropio, manejo tardío, todo eso puede influir en que su atención obstétrica no sea la adecuada. Por lo tanto, el profesional de la salud también requiere una capacitación continua para evitar cada día menos errores en la atención obstétrica. Seguimos creyendo muchas cosas que la evidencia no los respalda. Seguimos atendiendo usando medicamentos o atendiendo pacientes bajo ciertas condiciones que no son las correctas y que pueden terminar en un error basado en una mala atención obstétrica. Ahora, hay factores asociados a la institución donde se atiende, como ya le dije, pueden ser errores al paciente, a la institución o a nosotros. Por ejemplo, una infraestructura antigua, inadecuada, sí puede influir en la atención adecuada del paciente. Equipos instrumentales obsoletos o no equipos disponibles en el momento que lo requiere. No atención por un profesional adecuado. Llego a un hospital donde el que me va a atender la cesárea o me va a atender el cuarto no es el profesional adecuado, idóneo. Puede ocurrir. Y al final hay una mala atención obstétrica. No hay disponibilidad, por ejemplo, presencial de obstetra. Hay hospitales donde no hay atención presencial de ginecólogos obstetra. Incluso hay residentes y hay residentes que no son del máximo grado de conocimiento. Pero esto puede afectar una buena atención prenatal si el nacimiento o el parto va a ser en condiciones que no son las propias desde el punto de vista de la atención. No hay anestesiólogo o no hay otros profesionales que necesitamos urgente. No hay disponibilidad de X o Y medicamentos que requerimos ya. Entonces hay muchos factores que están ligados a que por mejor atención que ha tenido el paciente en cualquier momento la carencia lleva a malos resultados obstétricos, la carencia de cualquiera condición. Miren ustedes este caso. Este caso explica varias condiciones en las que está una mujer de 19 años primer embarazo madre soltera vean madre soltera acude al hospital por dolores de parto ya está con dolores trabajo de parto además dice ella que desde hace un día tiene dolor de cabeza y dolor en la boca del estómago. Al llegar al hospital de segundo nivel le encuentran que tiene 7 centímetros de hidratación con una actividad uterina regular adecuada y le encuentran una presión arterial en 170 110 milímetros de mercurio. Le piden en laboratorio pero el resultado no es tan porque en el hospital no lo pueden tener en poco tiempo se van a demorar más de 12 horas para tener los resultados. No hay sulfato en magnesio en el hospital donde llegó esta paciente a atenderse. Tres horas luego la paciente tiene su parto se atendió el parto perfecto tres horas después bebé nace 3.5 kilos buen apgar 9.9 la paciente presenta abundante sangrado transvaginal por una tonía se diagnostica esta tonía el médico la diagnostica correctamente el que estaba ahí pero no responde a masajes uterinos ni a oxitocina se piensa en llevar a operación para hacer técnicas quirúrgicas compresivas pero resulta ser que no hay anestesiólogos de guardia pero atendimos el parto se refiere y ya tomando esta conducta no hay anestesiólogos que refiere al hospital más cercano está 5 horas en auto no hay otra forma esto pasa mucho en nuestro país en Latinoamérica ¿qué pasó con esta paciente? antes de llegar al hospital la paciente cae en paro cardiorrespiratorio y fallece en el camino esto es una historia que ocurre en nuestros países ¿hay errores o no hay errores? ¿a quién culpamos aquí? ¿al sistema? ¿a los médicos? a veces cometemos errores por atender pacientes en condiciones inadecuadas impropias o no tener nuestras facilidades pero en este caso clínico deja o abre enormes posibilidades errores y factores influyentes en esos errores no control prenatal no sabemos la condición de este paciente ahora ese error es ligado al paciente a las creencias del paciente a la disponibilidad del paciente en la atención no la tuvo es una madre soltera y como tal puede haber influencias no hay una compañía de un esposo o una persona que le respalde y acepte el control prenatal que le ayude económicamente que esté pendiente de ella que vaya a las atenciones con ella que la lleve al control prenatal que la lleve al cuarto hay muchas cosas que puede estar influyendo por ser madre soltera y no es que todas van a estar bajo esta condición es obvio acude tarde al hospital pues tenía síntomas hace un día atrás la paciente tenía síntomas ¿qué vamos a hacer? tenía típicos síntomas de preeclampsia y en el hospital también hay errores en el hospital no hay laboratorios a tiempo yo no sé si tengo un síndrome gel o no tengo un síndrome gel y cuando me va a llegar ese resultado ya es tardío no tengo medicamentos como sulfato de magnesio y esto no es extraño jóvenes en muchos de nuestros países no hay un anestesiólogo de turno o de guardia a veces ni siquiera hay un ginecólogo que pueda atendernos pero igual pudo haberse atendido perfectamente el control prenatal de esta paciente y encontrarse bajo estas condiciones entonces vean que se ven muchos escenarios que disponen a errores durante la atención obstétrica el no tener los equipos en esos momentos es disponibilidad nuestra el no tener medicamentos es por condición nuestra nosotros estamos allí tenemos que atender al final va a haber errores pero nosotros estamos dispuestos y atendiendo bajo esas condiciones en esas instituciones entonces sin duda que debemos conocer las limitantes en los laboratorios en la medicina en los equipos y en la atención de urgencia según el lugar donde trabajamos por más que hagamos un buen control prenatal esa paciente el día de su parto de su cesárea o postparto por cesárea se puede complicar los errores en la atención obstétrica pueden ser por falta de conocimiento nuestro pero pueden ser por falta de seguimiento a las recomendaciones por la paciente no creen nosotros o puede ser como ha ocurrido en este caso en parte en este caso que no hay la disponibilidad de todos los equipos en el momento o medicamento que los requerimos entonces no es fácil decir que somos lo mejor y que estamos en el mejor hospital siempre pueden haber errores siempre no podemos decir al paciente que en nuestras manos no va a pasar nada no podemos garantizar eso no podemos decir al paciente que este es el mejor hospital y que todo va a estar bien porque en el momento que llega ese paciente puede faltarnos algo entonces siempre sin excepción hay posibilidad de atención obstetra pero a medida que hay más control prenatal y que el paciente acepte el control prenatal que esa paciente siga nuestra orientación que nosotros los médicos exijamos lo mínimo que debe haber en el hospital para una buena atención obstétrica los errores serán menores eso es lo que nosotros debemos prever desde el punto de vista médico en resumen entonces toda paciente obstétrica está en riesgo de complicarse por más buen médico o mejor hospital siempre hay esa posibilidad de error la paciente la institución de salud y profesional que atienden pueden predisponer a mejores o peores resultados errores todas esas condiciones como ya dije pueden afectar nuestros buenos resultados o empeorar nuestros resultados siempre me pueden seguir a través de mis redes sociales Facebook Instagram el correo o YouTube donde hacemos orientaciones específicas sobre patologías obstétricas nuevamente para mí ha sido un placer estar con ustedes y presentar esta conferencia esperando que sea de gran provecho y beneficio nos vemos en una próxima conferencia ¡Gracias!